¿Sabías que la youtuber más seguida y rica del mundo solo tiene 8 años? Aquí te voy a contar algunas cosas que seguro no sabes de ella. Se llama Anastasia Ransyskaya. Es originaria de Rusia y nació el 20 de febrero del 2014. Su canal tiene 88 millones de suscriptores. Su cuenta se llama Like Nastya y ha subido 664 videos. Comenzó su carrera como creadora cuando solo tenía 2 años. Apareció en la revista Forbes por ser la sexta youtuber mejor pagada a nivel mundial. Tiene una faceta musical y ha lanzado 14 canciones. Además de aparecer en un video musical de Newshan, una cantante popular de Rusia. Tiene una cuenta en español para que veas todos sus videos sin problemas. Ahora cuéntame si tú ya sigues a Like Nastya.